Gracias a toda la provincia, el país y el mundo, ahora con más fuerza. Vámonos con este resumen de noticia. El presidente de la Fundación Camaño de Ño, el licenciado Nery Soto Feli, con motivo a la conmemoración de un aniversario más del asesinato de este gran hombre de Playas Caracole, estuvo en el busto la mañana de este viernes en un gran operativo de limpieza. Camaño fue asesinado el 16 de febrero de 1973 y mantuvo una lucha permanente por la salud, comida y una nación libre. Y por un mejor país, Nery Soto expresó que durante la semana que casi concluye, se han presentado allí grupos de estudiantes de diferentes centros educativos y otras personas voluntarias para recordar a ese gran héroe, Francisco Alberto Camaño. Mientras que en otra nota, varias audiencias fueron conocidas en la primera planta del Palacio de Justicia por la jueza, la licenciada Yanés Díaz, donde el imputado Julio César Larias, 265-266, Asociación de Malhechores, 379-383-385, Comisión de Robo, supuestamente, auto de apertura a juicio y ratificación de la prisión. Gregorio María de la Rosa, también auto de apertura a juicio y ratificación de la prisión. Eri Adalberto Soto Castillo, 379-383, Comisión de Robo, supuestamente, auto de apertura a juicio, Eliezer Moreno Núñez, 265-266, Asociación de Malhechores, supuestamente, 379-383-385, Comisión de Robo, supuestamente, libertad mediante un penal abreviado. Mientras que en otra nota, la Fundación A sus Niños Sorreire, que tiene como presidente a Johnny Bae, continúa con el desarrollo de diferentes actividades, como cada año, cuando regresa desde los Estados Unidos. La tarde de hoy estuvo en el Centro Padre Arturo, donde los estudiantes recibieron medalla, trofeos a lo más destacado del año, además de varios regalitos. Las palabras de bienvenida fueron dadas por el director del Centro, Rudy Brea. Ahí estuvo el Padre Lora, Selenia Sánchez, esta psicóloga. También Ramón, encarnación del Hogar de Ancianos. Profesores, profesora, hubo por parte de varios estudiantes canto, poesías y drama. Y destacaron la gran labor que viene realizando la Fundación A sus Niños Sorreire. FIFA es una de las representantes aquí. Otras actividades fueron celebradas en la Fortuna y Escuela de San Rafael. Y la próxima semana continúan. Mientras que en otra nota, varios trabajadores de la empresa de electricidad y de Sorre, acompañados de un militar fuertemente armado, se presentaron a la avenida Canadá Arriba, donde procedieron a quitar unos alambres que son instalados en algunas frituras ilegales para poner la energía en horas de la noche, por lo que esta situación ocurre a menudo. Solicitaron a los propietarios de esos negocios sacar sus contratos para que puedan tener el servicio, por lo que no se puede estar robándose la energía eléctrica, y que de seguir puede ocurrir una desgracia y después no pueden alegar nada. El gago dijo, ese moncito, no te apures. Mientras que en otra nota, el Departamento de Investigaciones Criminales de la Policía, discrine con el Sargento Mayor Franklin Peguero Fuentes y demás miembros de la uniformada, informaron del apresamiento del nombrado José Miguel Méndez Beltré Alianino, residente en la comunidad de Parra, a quien acusan del robo supuestamente de dos sacos de aguacates de la finca de Los Castillos por la carretera Ocoa Sabana Larga y frente al Carahuas de Tío Medito. En los últimos días, el discrín se ha activado para controlar a Los Pillos y la cárcel de Baní a casa llena, mientras que en otra nota, el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, Pro Consumidor, que tiene como encargado en esta provincia al licenciado Andioris Rosario, se ha mantenido activo desarrollando actividades de prevención. Ahora hay una campaña de sensibilización de las garantías, ahora, como le dije, una sensibilización de las garantías, ahí estuvo Danaira Sánchez y otras jóvenes, se encontraban en el sector San Luis entregando volantes, exige tu garantía, asegura tu inversión, que el amor no consuma tu bolsillo, mientras que en otra nota, de último minuto, fue referido hace unos momentos al Hospital Darío Contreras de Santo Domingo, el nombrado Quirino Jiménez, que recibió un batazo por un tal Rafaelito Díaz, supuestamente, según la esposa de Quirino, Carmen Yajaira Castillo, tiene cuatro órdenes de protección de su expareja, Rafaelito, y que siempre es apresado, y lo sueltan allá arriba, y mira ahora, también recibió una herida, Miguel, el padre de Quirino, y también un hermano de Quirino, y que el hecho ocurrió en su misma casa, en el sector La Merced del barrio San Antonio, y que dice Rafaelito, que ella es de él, o de nadie, así expresó este personaje, que debe ser apresado por la Policía Nacional, antes de que pueda seguir ocurriendo otra desgracia, Quirino fue llevado a Santo Domingo, y se salva de milagro, ya que se ve que están muy malas condiciones, mantenga la sintonía, con este resumen de noticias, como siempre, le reportó el original, Winston Ortiz, no se mueva, recordándoles como siempre, que este reportaje, lo patrocina la envasadora de agua absoluta, totalmente natural, purificada en los manantiales de Ocoa, con los más altos estándares de calidad, equipos sofisticados, agua absoluta, carretera Ocoa, sabana larga, frente al roble, café Samir, el que no toma café Samir, no sabe de café, elaborado en la montaña de San José de Ocoa, y de venta en todos los establecimientos comerciales de la provincia y el país, también pasión por Ocoa, y el consorcio de bancas Pepo, usted jugando, sacándose, inmediatamente le entregan su dinero, en las sucursales, usted jugando, sacándose, inmediatamente le entregan su chelito, el consorcio de bancas Pepo, que está allá en los países, manténgase con este periódico digital, Ocoa en re...